En Empudramio somos más que una revista. Somos una plataforma integral para compartir contenido de valor con empresarios y emprendedores. Somos una red que nos vincula para alcanzar un sueño o la realización de un proyecto. Somos una revista incluyente donde todos participamos para encontrar la sabiduría y el éxito. Almacenamos experiencias e innovación. Somos la única publicación informativa de contenido especializado dirigido a las mujeres. Somos un motor, una potencia, una comunidad de expertos de talla nacional e internacional. En nuestros congresos reunimos a la comunidad de expertos para proporcionar las herramientas necesarias para el éxito del emprendimiento. Desde distintas latitudes y en los mejores lugares de México, estamos todos reunidos en talleres, charlas y networking para prepararnos y ser los mejores. En nuestras páginas te brindamos una poderosa guía, un análisis especializado, un mensaje de compromiso y pasión. Tu mensaje será recibido en todo el país y tu causa cualquiera que sea, será compartida de manera efectiva. Porque somos Empoderamia, mujer inteligentemente activa. Cruzamos fronteras con una alianza internacional para compartir con la mujer latina. Somos la base de una nueva economía. Seguimos construyendo para que todas alcancen sus sueños. ¡Suscríbete al canal!